¡Vamos a la melodía bonita! Bueno mi gente bonita, no se olvide que por ahí hay traguitos Y también cervecitas a buen precio Ahí Don Quique las está despachando Él es bien consciente, se las va a cobrar bien baratas de seto ¡Vamos a la melodía! ¡Vamos a la melodía! Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya la calabanda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar ¡Vamos a la bolchona! ¡Nadie se puede igualar! ¡Vamos a la bolchona! ¡Nadie se puede igualar! ¡Lala Chona se mueve! ¡La gente, regresa! ¡Sele es! ¡Lala Chona! ¡Ey! ¡Para la que te hay! ¡Ey! Que la zona se mueve, hay un poco que le toque Que ya baila de todo, comienza su trote ¡Saludos a los compas! ¡Saludos a los compas! Su marido dice ya no se canten con ella Quiero a los bailes y se compra una botella Quiero a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a agitar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar La chona se mueve La chona se mueve La chona se mueve Que ya baila de todo Vamos por acá, compadre Con esa melodía Se llama la banda dominguera A ver si nos alcanza el aire, compadre En una banda dominguera que siempre toque la plata Con la chona grandona En los platillos de lata El perro que mueve El perro que mueve La cola niña Con mi bizcocho La huella Vente aretito Es pura Pide de voto En una banda dominguera Que siempre toque la plata Con una chona En una banda dominguera En una banda dominguera El perro que mueve La cola niña Con mi bizcocho La huella Vente galleta Es pura Pide de voto Y los domingos Se sucia la plaza Cuando los domingos Me pone El perro que mueve La cola niña Con mi bizcocho La huella Vente aretito Es pura Pide de voto En una banda dominguera Que siempre toque la plata Con una chona En una banda dominguera Que siempre toque la plata Un perro que mueve La cola niña Con mi bizcocho La huella Vente aretito Es pura Pide de voto Y los domingos Se sucia la plaza Cuando los domingos Me pone En una banda dominguera Y yo Con una chona Que siempre toque la plata Y yo En una banda dominguera Parece contar Que hasta en una banda Vente aretito Que siempre toque la plata Con una chona Y yo En una banda Y yo En una banda Andale chica divina Vamos a bailar chaca Andale chica divina Vamos a bailar chaca Vamos a mover el bote Porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote Porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote Mamacita Vamos a mover el bote Mamacita Vamos a mover el bote La chica que estoy mirando Tiene un cuerpo cantador La chica que estoy mirando Tiene un cuerpo cantador Se le mira muy bonito Con su vestido rabón Se le mira muy bonito Con su vestido rabón Tuve el bote Mamacita Tuve el bote Chiquitita Tuve el bote Mamacita Tuve el bote Vamos en el bote Mamacita Vamos en el bote Chiquitita Vamos en el bote Vamos en el bote ¡Eh! ¡Eso mi gente! ¡Continuamos! ¡Ah! ¡Con esa tonalidad de sabronza! Por supuesto ¡Al estilo único! ¡Imcomponible! ¡De los amigos de Levanta de Música! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya me! Ya no se quiera ¡Gracias ya me! ¡Gracias ya me acuerdo! ¡Gracias mi gente! ¡Savimos con ese ambiente bonito! En esta noche especial En esta noche bonita Yo tengo la secretaria de Eficiencias Yo tengo la secretaria de Eficiencias Yo tengo la secretaria de Eficiencias Yo tengo el trabajo de la ley rey Alcarnos en el gerente de todos los lados Empieza la contorreada en la oficina Y es poco a la media hora para el café Por eso en el trabajo le fascina Y cuando sale el teléfono no oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Cómo estás esta noche? Con un chaval o un chaval chulo que tiene coche Nos vemos al cine, vemos las funciones Pero que te cuento cuando salí a otra y acá Caray no se me han pensado, no piensen mal en de María Por qué no me están pensando, les juro que sí traía Caray no se me han pensado, no piensen mal en de María Por qué no me están pensando, les juro que sí traía Me pasaba rogándole a María que esforzada Fuerte de mi vida pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Me volvía a lastimar, lastimar, lastimar Por eso que la quería Me pasaba rogándole a María que esforzada Fuerte de mi vida y que no pensar Me lleve, me lleve, me lleve No me dijo que jamás, que jamás, que jamás Que jamás, que jamás, que ya de mi lejanía María no se me han pensado, no piensen mal en de María No me están pensando, la bola, pero ya sabía Que María me viste con el corazón, mi corazón, mi corazón Y que algún día María 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!